La falta de honra hizo que el don, el don que había en Jesús no pudiera ser ministrado en aquel lugar Sí, una de las cosas que yo he aprendido es honrar, honrar Para poder ser ministrada con el don que hay en una persona Cuando yo no honro a una persona, el depósito de bendición que hay en esa persona no me llega a mí, no me ministra Honra, 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 honra ¿Quieres recibir bendición? Honra ¿Quieres recibir bendición? Honra ¿Quieres recibir bendición? Honra La decisión de honrar tiene que empezar desde nuestra propia casa ¿Se acuerda alguien por ahí lo que dice un texto acerca de a quién tenemos que honrar para que nos vaya bien y tengamos larga vida? ¿Qué dice ese texto? A ver, por una lavadora Éxodo 20.12 Honra A tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da Honra, 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 dice es el primer mandamiento con promesa y para que tus días se alarguen y tengan bendición ¿Quiere vivir una buena vida? Honre a su papá y a su mamá ¿Quiere tener, vivir muchos años? Honre a su papá y a su mamá Pero ojo, sea intencional Piense, ¿cómo los voy a honrar? ¿Qué cosas puedo hacer para honrar a mis papás? ¿Qué cosas puedo hacer para honrar a mis papás? ¿Cómo los honro? Porque honrar es hablar bien Pero también es hacer cosas por las personas Yo los honro, ajá ¿Hace cuánto no llamas a tus papás? ¿Hace cuánto no los vas a visitar? ¿Hace cuánto no les llevas un regalo sin razón alguna? ¿Hace cuánto no tomas el tiempo para decirles venga vamos? ¿Hace cuánto? Nosotros tenemos que entender que la honra es algo cotidiano Es algo simple, honramos esta casa, este templo, amén Imagínese, usted me invita a su casa Y yo llego comiendo chicle porque me gusta comer chicle Me pido perdón si a alguien le molesta Pero me gusta comer chicle Y yo llego a su casa y usted me dice ¿Quiere un cafecito? Sí, claro Y yo voy a tomarme el cafecito ¿Y qué hago con este chicle? Y se lo pego en el sillón ¿Y usted qué dice? ¿Vuelve a invitar a esta doña? Ah, no me vuelve a invitar ¿No me vuelven a invitar? No Porque deshonré tu casa con un chicle Entonces, ¿qué derecho nos da a pegar chicles en la silla, en la casa de Dios? ¡Honra! 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 No hay problema si quieres comer chicle Pero yo me he tragado chicles porque no tengo que hacer con ellos Vea, una vez estaba orando Orando Y estaba orando y orando, ¿verdad? No voy a decir cómo Y estaba ese montón de gente y todo Y yo estaba así, gloria a Dios Y habían unas cámaras Pero yo no era la que estaba dirigiendo, ¿verdad? Estaba otra persona Y yo así con el chicle y orando Entonces, la hermana que estaba dirigiendo hace Hermana Ruth Interzada por las naciones Algo así me dijo Y me pone en la cámara y yo Y el camarógrafo se puso a reír Donde me vio en aquella trifulca Y yo Y se empecé a orar Los chicles lo meten a uno en problema Quien no te meta en problema Deshonrando la casa de Dios Mire Lo cotidiano Que la gente cuando nos vea Diga, mire, es cristiano Porque se comporta como cristiano Habla como cristiano No sólo dice que es cristiano Pero es importante que también lo digas ¿Por qué otros dicen lo que es? Y yo no voy a decir Que yo soy cristiana de hueso colorado Que amo a Dios Que honro a Dios Que sigo la palabra Que lo más importante Para mi vida Es la palabra de Dios ¿Por qué no lo voy a decir? ¡Ah! Pero que torta Si yo lo digo Y hago otra cosa, mamacita Entonces honremos Hagamos buenas obras Para que la gente vea Y glorifique a Dios Y entonces digan ¡Wow! Ve, vale la pena ser cristiano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!